Te mostré el corazón, canté mi canción, mi guitarra suena otra vez En un momento más yo me iré, algo te quiero decir Lo importante en la vida, no es lo que sos ni lo que tenés Puedes tener todo el mundo a tus pies, pero el cambio está en tu interior Yo canto al amor, yo canto al dolor Canciones que llegan al alma Por lo que vendrá, prepárate ya Algo te quiero decir Lo importante en la vida, no es lo que sos ni lo que tenés Puedes tener todo el mundo a tus pies, pero el cambio está en tu interior Lo importante en la vida, no es lo que sos Ni lo que tenés, puedes tener todo el mundo a tus pies, pero el cambio está en tu interior Pero el cambio está en tu interior